Profesor César Barr Jr. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un abrazo, Edwin. También el saludo a todos los amigos de Naughty Food 507. Gracias por la invitación para conversar esta noche del tema que nos apasiona tanto, que es el fútbol. ¿Me escuchas bien? Sí, profe, perfecto. ¿Lo escucho bien? ¿Y usted a mí? Perfecto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado esta cuarentena? Bueno, todos encerrados, lógico, pero ¿cómo va su día a día en esta cuarentena, profe? Bueno, realmente tuvimos unos días de descanso. Y luego me tuve que reintegrar a las labores en RPC Radio, Noticiero y demás. Teletrabajo y ya lo hicimos casi 20 días en teletrabajo y ahora estamos nuevamente. Ya estamos, ¿no? Retornando nuevamente a nuestras labores diarias, esperando que se activen las diferentes ligas, ya sea béisbol, fútbol, NBA, lo que sea, pero que se active para poder entrar nuevamente en acción, ¿no? Así mismo, profe, extrañamos estar en la cancha, extrañamos los fines de semana, visitar los estadios donde nos encontramos en ocasiones, ustedes en su narración, yo en la fotografía, en los videos. Pero bueno, Dios quiera que esto pase pronto y podamos de nuevo reencontrarnos y estar en lo que más nos gusta. Profe, mi motivo de la invitación es que estamos cumpliendo el próximo 14 de mayo, cinco años de trayectoria Notifu, trayectoria corta, pero en lo que en poco tiempo hemos tratado de hacer el trabajo informativo hasta donde hemos podido. Pero bueno, estamos aquí, profe, y lo invitamos, lo hemos invitado. La semana pasada estuvimos con diferentes futbolistas. Esta semana quiero dedicárselo a comentaristas, narradores de larga trayectoria, como usted, como el profesor Pronto. Espero tener al profesor Barreto también, muy amigo ahí. Y bueno, profe, para que nos comente, nos cuente sobre su experiencia y todo lo que ha vivido a lo largo de la carrera de narración y como comentarista. Realmente, realmente yo, o sea, mi carrera como relator ha sido bastante atípica, ha sido distinta a las demás, a los de los demás compañeros. ¿Por qué digo eso? Porque si hablamos de David Zamorio, David Zamorio estudió comunicación social. Si hablamos de Julio Chefeluz, también estudió comunicación social. Realmente yo no estudié comunicación social. Yo en la universidad estudié finanzas. Yo soy financista. Pero desde muy, desde edad muy temprana, cuando específicamente cuando estaba en segundo o tercer año del colegio, siempre tuve la habilidad de memorizar estadísticas de jugadores, sobre todo de NBA y de Béisbol Grandes Ligas. O sea, me memorizaba jugadores como Ossie Smith, cuánto bateaba en casa, cuánto bateaba de visitante, las jugadas espectaculares que hacía George Brett de los Reales de Kansas City. Hablando de los años 80. Entonces, tenía en mi mente, tenía en mi mente ese tipo de estadísticas y también del baloncesto de la NBA. En ese tiempo estaba en su apogeo Magic Johnson, Larry Bird, Jordan venía llegando a la NBA, Asaya Thomas, wow, cantidad de Dominic Wilkins. Aquí te puedo mencionar 50 jugadores. De infinidad, de propósito. Exacto. Entonces, yo siempre en el colegio siempre tuve la habilidad esa de tener esas estadísticas en la cabeza. Yo no sé de dónde las sacaba, me imagino leyendo revistas o periódicos, porque en aquel entonces internet no existía prácticamente. Era muy poca información que llegaba. Y en la televisión, recuerdo que Canal 8 daba algo de deporte, yo me quedaba esperando el segmento de deportes en los noticieros. En ese tiempo en Canal 8, después en mi casa pusieron cable y ahí pude ver un poco más de deporte. Ya poco a poco, pero cuando salí del colegio, de la secundaria, yo estudié en el colegio San Vicente de Paul. Cuando salí del colegio, en la universidad, lo que me gustaba a mí era los números. Entonces, me matriculé en finanzas y de allí me olvidé del deporte. O sea, prácticamente me olvidé de todo lo que ya en secundaria me gustaba. Y me dediqué a la finanza. Luego me gradué en ese interín. Ya tenía un trabajo y seguía estudiando. Y luego me gradué de la universidad. Y cuando ya yo estaba trabajando, ya tenía un trabajo estable, ya conversaba mucho más de deportes con todos los compañeros de trabajo, allí se me da una oportunidad a través de un amigo de mi papá. Mi papá sí fue un periodista muy famoso, ya fallecido, Celso Elías Parcaballero. Ese es mi papá. Y a través de un amigo de él, yo le dije, yo quiero aprender o quiero que probar suerte en la narración deportiva. En aquel entonces, el mejor grupo de narración de fútbol lo tenía una emisora que se llamaba La Exitosa. En ese grupo estaba Ricardo Pití, ya fallecido, tremendo. Recuerdo, recuerdo, hace mucho año de niño, recuerdo al profesor Pití, que también daba los deportes en telemetro. Exactamente. En ese tiempo estaba el comentarista de esa cadena radial, era el profesor Milton Palacios. Milton Palacios era salvadoreño, fue a estudiar a Madrid en una de las universidades apuntas al Real Madrid, se graduó de técnico y viene a Panamá y saca a Plaza Amador campeón, Milton Palacios. El primer campeonato de Plaza Amador es bajo la tutela de Milton Palacios. Él era el comentarista y en los narradores estaba Romel Martínez Franco, que es un narrador consagrado en este momento. Romel Martínez, correcto. Estaba Johnny Alexis Ríos, estaba Irene Aguilar Peñalba, estaba Carlos William Otero en aquel entonces, y yo que era el joven que venía llegando. De allí realmente fui una vez, porque a través de Dionis Cano, de La Exitosa, que era amigo de mi papá, fui una vez, y si yo dije dos palabras en esa transmisión, fue mucho. Si yo comenté diez segundos, fue mucho, pero yo estaba contento, porque había dado el primer paso. De allí fui yendo, fui yendo, hasta que ya hacía las entrevistas de terreno de juego antes y después de los partidos. Perdón, y realmente, realmente el error que cometen los jóvenes es querer narrar de una vez, o comentar de una vez, cuando todos tenemos que iniciar a nivel de terreno de juego, haciendo las entrevistas. ¿Por qué? Correcto. Jesús tiene una razón, y es la que yo siempre le digo a todos los muchachos que vienen subiendo en este tema. Cuando usted está en el terreno de juego, usted se da a conocer con entrenadores, jugadores, médicos, árbitros, y llega el momento que cuando usted está entrevistando, llega el momento que ellos te buscan para darte la información. O sea, que ya los jugadores te dicen, hey, no nos han pagado, nos deben un mes de salario, ya tú tienes esa información, ya tú puedes, ya tú tienes algo para generar. Entonces, el mejor puesto para comenzar una carrera en el periodismo deportivo es haciendo entrevistas en el terreno de juego. Así yo lo hice. Y yo pasé varias temporadas de ANAPROF, en aquel entonces era ANAPROF, la LPF no existía. Correcto. Yo, con Ricardo Pitti, con todo ese grupo, hacía ese trabajo de las entrevistas en el terreno de juego. Ahí conocí jugadores como Néstali Díaz, como José Chepe Ardines, como Rambo Méndez, Alejandro Davis, todo ese combo de Plaza Amador, Hernando Lorenzo, el papá del Samurai. Wow, toda esa constelación de jugadores de aquel entonces. Después formaron parte de la selección nacional, Poyato, que jugaba en Tauro. Todos esos jugadores ya yo los conocía, porque yo hacía terreno de juego. Luego, en una ocasión, falta Milton Palacio, y Ricardo Pitti me da la oportunidad para que sea su comentarista en una transmisión, me acuerdo que era un partido, Plaza Amador enfrentaba, si no me equivoco, Atlético Nacional, que era el equipo de la policía. En aquel, estoy hablando de hace... Va a haber muchos años atrás, profe. Sí, mucho, pero muchos años atrás. Y de ahí entonces, di el paso a una emisora que iba a inaugurar en Panamá, que se llamaba Caracol, Caracol Panamá. Y traía el mismo estilo de Caracol Colombia. Caracol Colombia, en fútbol, es una emisora muy respetada. Exactamente, profe, correcto. Hernán Peláez, Uve Imar Muñoz Ceballos, el Tato Sanín, wow, toda esa constelación de grandes relatores y comentaristas. Ellos abrieron aquí en Panamá, y en ese primer grupo, en el grupo inicial, estaba Juan Carlos González, que era el director, Rafael Chequele Samudio, que era el relator de béisbol. Estaba Alberto Beto Gómez, que ahora narra fútbol, pero ahora su especialidad es el béisbol. En ese grupo estaba José Pineda. No sé si conoces a José Pineda. Sí, he escuchado a José Pineda. Estaba Mara Ruiz, que era la que hacía la entrevista de Terreno de Juego. Estaba Beto Cruz, que igual que yo, venía subiendo. En ese grupo estaba Nino Mangravita. Profe Nino, un saludo al profe Nino. Claro, y estaba yo. Allí es donde se me da la oportunidad de narrar. Y como ya yo venía con una base, conocí a los jugadores, fue entonces allí en Caracol, Panamá, que aprendí a narrar fútbol. Luego, allí también aprendí a narrar béisbol, aprendí a narrar baloncesto, aprendí a narrar boxeo, y algunos que otros deportes más ahí en Caracol. Y luego, un buen día, Edgardo Vidal, junto con David Samudio, me preguntan si quiero ir a trabajar a RTC Radio, y allí empiezo entonces ya mi carrera en radio, y luego en televisión. Yo por mucho tiempo, por varios años, yo fui el narrador oficial de la Liga Inglesa en Panamá. Sí, yo recuerdo, profe, yo recuerdo. Yo recuerdo. Yo veía esos partidos y usted agarraba esos encuentros de la Liga Inglesa. Recién comenzaron a hablar inglesa en Panamá. Estoy hablando de eso del año 2003, 2004, 2005. Sí, yo estaba en el colegio. Yo me acuerdo porque estaba en el transcurso de 2003, tercer año, cuarto año del colegio, por ahí, profe. Bueno, allí entonces ya, obviamente, se me abrieron muchas otras puertas, y ahí realmente pude consolidar o afinar mucho más la habilidad para narrar no solo fútbol, sino varios otros deportes. Entonces, para que veas que es bastante atípica, porque primero, mi formación no es de periodista. Tal vez un periodista tiene la capacidad de olfatear preguntas, y tal vez esa oportunidad yo no la tengo. Y tal vez yo tenga la habilidad de relatar, de describir con mayor rapidez que hace un periodista. O sea, es para que veas que hay de lado y lado, ¿no? Y es más o menos, es una historia corta de cómo inicié yo en este mundo del relato deportivo. Profe, mi admiración a usted, porque usted es la inspiración. Tengo un amigo, estuvo conmigo aquí en Notifu, Jair Gáez, también es admirador de usted. Le gusta como usted comenta. Jair, Jair, muy amigo, y le gusta como usted comenta. Y sí, sí, yo recuerdo cuando usted narraba la Liga Inglesa aquí en Panamá, pero bueno, ya después la historia que vino, pasó el tiempo, vino los canales de cable, compraron esos derechos y ya no se pudo seguir transmitiendo a la Liga Inglesa. Profe, quiero que me cuente, ahí nos preguntaba antes de todo el señor Bebo de León, si usted llegó a narrar, a transmitir, Liga JVC, Copa JVC. JVC no, JVC no. Recuerdo, recuerdo el primer, había una, cuando pasó, cuando hubo una Copa LG, esa sí logré transmitirla, pero en el que él entonces no era narrador, porque estaba con la exitosa y hacía entrevistas a nivel de terreno. Copa JVC no, no llegué a transmitir eso. Ese punto que usted toma, que para iniciar en esto es empezar haciendo terreno, es importante, porque por lo menos yo que me desempeño como fotógrafo, grabando partidos del LPF, de la Reserva también, Ascenso en su momento, he conocido a los jugadores de esta forma, como usted dice, estando en el campo de juego, porque muchas veces cuando uno está en la parte de arriba no se va a conocer y así es como usted dice, se le hace más fácil a uno conseguir la información. Yo por lo menos hace cinco años cuando empecé con Notifood, yo lo que hacía más era ir más a los partidos que no eran transmitidos por televisión, grabar los goles y hacer un pequeño resumen para las redes sociales. Lo trataba de hacer ese mismo día en la noche, para las personas que no pudieron ir, no vieron ese partido y no asistieron, que no fue transmitido por televisión, vean por lo menos un resumen del partido y trataba de hacer también una pequeña entrevista. Yo empecé, recuerdo, mis primeros pasos fueron teniendo Notifood, pero empecé en Naturalmente Fútbol con el amigo Joni Apolayo, que fue el que me dio la oportunidad y el apoyo. Ya teniendo yo Notifood, le colaboraba a él, pero bueno, llegó el momento, como se dice, siempre uno tiene su sueño, su proyecto y uno siempre se independiza y sigue, sigue, pero se puede decir que Apolayo en esto fue mi mentor y se lo agradezco hoy a Apolayo, bueno, ya muchos conocen la situación ahora mismo a Apolayo, pero bueno, mucho que agradecerle a él, porque él fue mi mentor, este fue el que me dio el apoyo en mis inicios, y como le dije, me iba a todos los partidos, pero pues, si había partido viernes, sábado y domingo que no eran transmitidos, a los tres partidos yo iba, yo iba, grababa, llegaba a mi casa, me sentaba, me acuerdo que tenía un programa que se llamaba, se llama Power Directo, no tenía ni Premiere en ese momento, que es con el que he dictado hoy en día con Premiere y con Final Cut, y con ese Power Directo ahí peleando ahí, la cámara, la computadora no tenía un profesor bueno, y editaba mis clips de video, y los subía a las redes sociales, y eso muchas personas me felicitaron por el sacrificio que hacía, porque, imagínense, está parada de pie grabando un partido, buscando, grabando las tomas de los goles solamente, para después llegar a la casa, en vez de descansar, pegamos una computadora alta de la noche, para si era domingo, para el lunes, después madrugar, y a trabajar en ese tiempo, recuerdo, trabajaba en la construcción propia. Hoy en día, tengo mi trabajo que es lo que estudié, estudié licenciatura en publicidad, en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de Panamá, pero en mi inicio era trabajar en la construcción, como ayudante, almacenista. Pero eran tantas mis ganas, y mi amor por esto, que me sacrificaba. Y le doy gracias a Dios que mi familia también siempre, hasta el sol de hoy, me ha apoyado en esto. Edwin, te felicito, te felicito, porque es un ejemplo de que uno cuando tiene una meta, y cuando uno se propone cosas, uno las logra, trabajando día a día. Ese tema de ir a los partidos que no se televisaban, es importante, porque de ese partido nadie tiene referencia. Correcto. Televisión, todo el mundo lo ve, pero hay que ir a los que no tienen televisión. Entonces tú aprovechaste eso de muy buena forma, y ahí te fuiste labrando tu nombre en el fútbol, ¿no? Exactamente. Así que hoy en día, de los que primero empezaron a grabar, creo que fui yo, ya después fueron otros compañeros que grababan los juegos de fútbol, pero trabajaban ya para clubes, y le grababan hoy en día, bueno, a veces, aparte de mi trabajo, me llaman diferentes jugadores, equipo, graban este juego, y ese es mi trabajo, en el fútbol más, grabar los partidos de fútbol, y me lo compran para, si hay jugadores que quieren vender su material al extranjero, o los clubes para uso técnico, para analizar, porque tú sabes que aquí en Panamá los clubes no tienen que hagan videoanálisis, ni nadie que le grabe, pero más me dedico en esa parte. Mira, yo tengo una anécdota, yo tengo una anécdota con Johnny Apolayo. Tú mencionaste a Johnny Apolayo. En una ocasión, Johnny Apolayo estuvo en RPC Radio con nosotros, es más, él narró el Mundial de Rusia, él narró con nosotros en RPC Radio, Johnny Apolayo, y, pero eso fue mucho antes, cuando era los inicios de la LPF, estaba hablando hace ya, hace un ratito ya, me asignaron un partido en el estadio Bernardo Candela Gil. 28 de diciembre. El 28 de diciembre, y me tocó con Johnny Apolayo. Johnny Apolayo, yo narraba y Johnny comentaba, pero Johnny quería narrar, Johnny quería narrar, yo le dije, Johnny, vamos con calma, o sea, no te apresures, vamos con calma. Resulta que cuando faltaban como 15 minutos para que finalice el juego, a mí me dio hipo, me dio hipo, y yo estaba narrando, y o sea, no podía, no podía seguir narrando, y yo le dije, Johnny, vas a narrar. Y ahí cuando lo presenté, le dije, vamos con la voz deportiva de Johnny Apolayo, y Johnny empezó a narrar. Él siempre se acuerda de eso, siempre se acuerda de eso, a quien le mando un saludo y pronta recuperación, él siempre se acuerda de ese momento cuando, pregúntale, en el estadio Bernardo Candela Gil. Ahí fue cuando fue su inicio en la narración de Johnny. Profe, para seguir, profe, cuéntenos, recuerdo que el 10 de octubre de 2017 estábamos en el palco de la, de prensa, usted estaba arriba narrando con el profesor Barreto, y estaba el profesor Percival Pigo, si no me equivoco. No, no, en el, en el 2000, en el 2000 para el mundial de Brasil. El día de la clasificación del mundial de, 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 de Rusia. Ah, ok, claro, claro. Yo pensaba que me estabas hablando del... No, no, del 10 de octubre de 2017, profe. Ah, ok, sí. Recuerdo que estábamos ahí, yo estaba aquí en el palco con Samuel McCollin, que también estaba, trabaja con usted allá, muy, muy bueno, amigo. Cuéntenos cómo vivió ese momento. Yo, ya se me erizó el cuerpo, acuerdame aquel momento, decía, el profesor Barreto nos grababa a nosotros la emoción, y yo siempre me acuerdo que él me decía que, que tuvimos nosotros la nueva era en esto, tuvimos la bendición de que nuestra primera eliminatoria trabajando, y se nos dio la oportunidad de ver la clasificación a nuestro primer mundial. Pero, cuéntenos su experiencia de ese momento, de cómo vivió ese momento. Mira, para, para hablarte de ese momento, tengo que hablarte de todo lo que pasó antes, de todo lo que pasó antes, desde mi primera eliminatoria, cuando estaba, cuando la dirigía el profesor Miguel Ángel Mancilla, que dirigió la selección, desde allá hacia acá. Siempre nos íbamos derrotados para la casa. Profe, un momentito, saludo a Juancho Villaverde, que está en sintonía, que tuve la oportunidad de estar en, viajar con, junto con él a, a, al mundial. Muy bueno, amigo, saludo a Juancho, y que está en sintonía, Juancho Villaverde. Ah, claro, saludo a mi friend, Juancho Villaverde. Bueno, entonces, fíjense, desde la época de Miguel Ángel Mancilla, cuando dirigió la selección, nos veníamos derrotados para la casa. Cuatro, cinco eliminatorias que íbamos, tratábamos de luchar, luego con el Cheche, que se llegó al hexagonal, no nos fue bien en el hexagonal, sí nos fue bien en Copa Oro con Cheche, pero en hexagonal no fue mal. Luego, en la, en la de julio, yo no estuve, yo no estuve el día del partido, eh, donde, de Panamá versus Estados Unidos, yo no estuve en el estadio porque yo estaba relatando el partido de Costa Rica. México. Con Costa Rica, México. Yo narré ese partido en Corz, y prácticamente era simultáneo. Y luego, Costa Rica hizo el trabajo en su casa, y luego a nosotros nos pasó lo que nos pasó. Pero luego, cuando viene la eliminatoria para el mundial de Rusia, nos sucede algo. Nosotros fuimos el único medio radial en transmitir todos los partidos, tanto de la fase anterior del hexagonal, como del hexagonal, tanto de local, como de visitante. Nosotros fuimos a todos los estadios y transmitimos desde el estadio. Nosotros fuimos a Haití, cuando al estadio Silvio Cator, fuimos al Independence Park en Jamaica, fuimos al Hesley Crawford en Trinidad y Tobago, fuimos al estadio Azteca, al estadio Nacional en la Sabana en Costa Rica, estuvimos en Orlando para la goleada que nos dieron allá, que salimos muy tristes, y estuvimos en Honduras, en la victoria de Panamá 1 por semana en el primer partido. O sea, nosotros hicimos toda la eliminatoria, los tres. Percy Batido, Luis Antonio Barreto y yo. Toda la eliminatoria la hicimos, o sea que realmente vivimos todas las altas. Las altas fueron las victorias. La victoria contra Honduras con gol de Pidel Escobar ahí en el estadio, que allá tengo varias anécdotas. Recuerdo cuando bajé al terreno a hacer una prueba con el micrófono inalámbrico, hacía tanta calor abajo y había una pista de tartán, hacía tanta calor que yo quedé empapado en sudor en cuestión de segundos. Imagínate si yo, que no iba a jugar, quedé así, imagínate un jugador. No jugadores, jugadores, correcto. Exacto, ¿cómo quedaron? Entonces, fue un terreno bastante difícil, adverso para Panamá, pero Panamá ese día ganó. Luego, todos los demás partidos, cuando estuvimos en, fue en, en, sí, en Trinidad y Tobago, que cuando, creo que fue Román Torres que sale por el tema de los tacos. Exactamente, y ahí fue que nos hicieron un gol. Exacto, ahí nos hicieron, también estuvimos en ese estado, estuvimos en la goleada en el estadio, ese es el estadio de Orlando City. De Orlando City, sí. Exacto, estuvimos allí, realmente ahí salimos muy tristes y llegamos a pensar, Edwin, que no íbamos a lograrlo, porque todo se estaba moviendo en contra de nosotros, o sea, recibir una goleada 4-0 y después enfrentar a un rival que en eliminatoria, yo ni siquiera, yo creo que yo ni veía fútbol cuando la habíamos ganado en Costa Rica en eliminatoria. Entonces, era un escenario bastante difícil. Hicimos, con el equipo en Orlando y regresamos a Panamá con el equipo y todo, y nos preparamos mentalmente para el partido, ese fue un martes, si no me equivoco, ese partido contra Costa Rica fue un martes, entonces preparamos todo, preparamos todo, las transmisiones, quienes iban a hablar, a quienes iban a hablar, realmente estábamos, realmente estábamos muy nerviosos, muy, muy nerviosos porque no sabíamos qué podía pasar esa noche y todo parecía indicar que Estados Unidos le iba a ganar a Trinidad y Tobago allá en Trinidad y Tobago, en el estadio de Clicraff, o sea, eso era algo, un resultado que era mucho más probable que Trinidad y Tobago le ganara a Estados Unidos. Entonces, y nosotros íbamos monitoreando, íbamos monitoreando, y el partido acá en el Roma le ha empatado, hasta que se dio el gol de Román Torres al minuto 87. Wow, fue una emoción muy grande, en ese momento estaba relatando Luis Antonio Barreto, estaba relatando ese partido, y ya queríamos que el reloj finalizara, que finalizara allá en Trinidad y Tobago, y que finalizara acá, y yo recuerdo que le daba tanto actualizar al iPad para que actualizara el resultado del live score del partido allá, que yo no sé cuántas, no me acuerdo ni cuántas veces apreté el refrescar o el actualizar para obtener el resultado allá, bueno, hasta que se dieron las cosas, y Panamá clasifica al Mundial. Realmente... Yo recuerdo, yo recuerdo ese día cuando el primer gol, el gol de Costa Rica, que me salieron las lágrimas, y yo decía, Dios mío, vamos a vivir lo mismo que vivimos en aquel año. La primera vez lo viví en mi casa, porque en ese tiempo todavía estaba, bueno, ya era mayor de edad, pero no tuve la oportunidad de ir al estadio por cosas de trabajo, lo tuve que ver desde la casa. Pero yo decía, Dios mío, vamos a vivir lo mismo. Y Samuel, recuerdo que Samuel se me quedaba mirando y agachaba la cabeza también. Yo, bueno, a lo que tú quieras. Cuando llegó el gol fantasma de Blas Pérez, ya fue como un alivio, como que nos refrescamos, y ahí comenzaron las fanaticadas a cantar, sí se puede, sí se puede. Y bueno, ya lo demás, ya todos lo sabemos. Entonces, en ese momento, recuerdo que nos abrazamos, Percival, Barreto y yo, luego llegó David, llegó Ramón, ahí nos abrazamos. O sea, nunca, era una sensación que nunca habíamos tenido. O sea, realmente, nunca habíamos tenido esa sensación. Y recuerdo que llegué aquí a la casa, tal vez, pasada la medianoche, y todavía no dimensionaba que habíamos clasificado un mundial. O sea, no lo asimilaba. Hasta que me puse a ver en la televisión, todo, porque esa fue una transmisión, la gente en calle 50. Realmente nosotros, de lo cansados que estábamos, no fuimos hasta calle 50. Nosotros nos vinimos para la casa, y aquí, entonces, sí celebramos con lo nuestro. Cuando vi a mi hija, que me esperó despierta, ahí sí no pude aguantar la... O sea, no pude contenerme, y ahí, entonces, empecé a dimensionar que habíamos llegado a un mundial. Profe, esa oportunidad fue algo especial para mí esa noche más, porque hace dos días antes, específicamente casi 10 días, y el 29 de septiembre había nacido mi hija. Había venido a mi hija al mundo, y fue yo... Dios me mandó a mi hija una bendición, y mi hija me trajo junto con Dios la bendición de ver la primera clasificación a... de clasificar nuestro primer mundial. Tanto sacrificio, que usted sabe que... este tipo de cuentas que nosotros tenemos... nosotros no tenemos ni... lo hacemos porque amamos esto, y muchas veces yo sacrificaba muchas cosas para ir al estadio. Bueno, mi familia siempre me apoyaba. A veces, con mi señora en ese momento, tenía que arreglar una cosa para poder tener la oportunidad ahí a los estadios, porque usted sabe, uno tiene que cumplir con sus responsabilidades, aparte de todo. Y bueno, tanto sacrificio, yo le digo, bueno, Dios mío, tú me has premiado de una manera inmensa con mi hija, y con esta clasificación al mundial. Y esa noche no fui a la... al recuerdo yo que no fui a la caravana, porque yo estaba de vacaciones, por el tema de que había nacido mi hija, y me habían dado vacaciones y unos días. Pero al día siguiente, el 11, yo entraba a trabajar, me tenía que ingresar a mis labores. Cuando llego a la casa, me habían invitado los amigos, vamos para la caravana, yo no me imagino que tengo que trabajar. Cuando llego a la casa, mi mamá, que dice que el presidente había dado el momento libre. Pero yo siempre recuerdo que cuando iba bajando, casualmente con Johnny Apolayo, con Samuel Macaulay, Ronnie Vargas, todos nos abrazamos ahí, que estábamos abajo donde ustedes estaban. Íbamos bajando con José Ángel Rodríguez, también que estaban ahí en ese momento. Iba bajando para ir al engramado, y llamar a mi madre. Pero creo que tuve que cerrar la llamada, la emoción de tanto llorar. Yo no podía hablar con mi mamá. Y yo me peñizcaba, como se dice, que peñizca te parecía un sueño. Yo, Dios mío, cuando yo llegué a la cancha, qué problema para entrar. Bueno, entré por otro lado. Fue a abrazar un familiar ahí, que estaba en la selección en ese momento. Y bueno, lloramos, lo dice, cumplimos nuestros sueños. Nuestros sueños de niños, tú, él como jugador, yo como profesional, en ese momento todavía no había terminado la universidad. Pero cumplimos nuestros sueños. Los que nos imaginamos que queríamos un futuro, gracias a Dios, porque siempre hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, recuerdo esa noche que mi madre, no, que tú tienes que ir al Mundial. Y yo, madre, no, no puedo, porque de donde yo vi es un gasto grande y allá. Pero a los meses tuve la oportunidad por una marca deportiva en ese momento, que fue que viajé con Juancho y otros colegas de Somobuco Fútbol. Tuvimos la oportunidad de estar allá, en el lugar de los hechos, como se dice. Y una experiencia. ¿Qué dice Juancho allí? Dice Juancho que... que el empate en Costa Rica, ¿cómo lo vivieron? ¿Fue un empate histórico? Sí, realmente sí. Y sobre todo en territorio enemigo. Sí, correcto, profe. Nunca lo habíamos logrado algo allá. Recuerdo que, o sea, ese estadio es un estadio como abierto. No es como el Romen que se ve más cerro, es como más abierto. Y recuerdo que había llovido ese día. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que uno recuerda, pero al final lo importante era el resultado. O sea, obtener un empate ante Costa Rica. Costa Rica plagado de estrellas. Exactamente. Estaba su cuadro titular aquella vez. Exacto, ese era su cuadro titular. Entonces, lo vimos como en... O sea, lo celebramos internamente, pero sabíamos que todavía nos faltaba camino. O sea, es como una situación que se contradice. O sea, celebramos, sí, empatamos a Costa Rica, pero nos faltaba todavía para llegar al Mundial, que realmente era el objetivo. Pero sí fue un resultado importante. Fue muy importante. A mí me parece, fíjate, que lo que se hizo en el primer partido, que fue ganarle a Honduras y de visitante, esos tres puntos fueron de oro. Exactamente. Porque aquí perdimos puntos. Aquí en Panamá perdimos puntos porque cuando tú llegas a un Mundial, usted tiene que ganar en casa. Exactamente. Esa es la clave, esa es la clave, profe. Esa es la clave. Entonces, hubo partidos aquí que no ganamos. Entonces, a mí me parece que ese primer partido ante Honduras fue clave. Fue clave porque le quitaste puntos a ellos. Que Honduras y Panamá, obviamente, son rivales directos. Porque Costa Rica, usted sabe que Costa Rica está dos escalones arriba de nosotros. Exacto, profe. Correcto. Entonces, pero sí, fue muy bueno ese empate allá en territorio. Me recuerdo que hice las entrevistas posterior al juego. Yo recuerdo que entrevisté a Román Torres en zona técnica, a Aníbal Godoy, a Gabilán, a todos. Y como ya ellos nos habían visto en toda la eliminatoria, tanto aquí en Panamá como afuera, ya había como más cercanía, ya había más confianza, ¿no? Exacto. Entonces, realmente fue una gran eliminatoria. Con altas y bajas. O sea, todas las eliminatorias tienen altas, medias y bajas. Exactamente. La baja de Panamá fue la goleada en Orlando. Ese fue el punto más bajo de Panamá. Porque ir al estadio Azteca y perder, eso está en cualquier presupuesto de un entrenador, de un equipo que no sea Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente ir a ganar al estadio Azteca no es una misión fácil. Es correcto, profe. Bueno, profe. Y, bueno, para más en la actualidad, este fin de semana que viene ya posiblemente se reanuda la liga en Costa Rica. Escuché ayer, bueno, conversé con un amigo ahí de la federación, ahí, y nos mencionaba que hoy había como un acercamiento entre la federación y el Ministerio de Salud para ver qué pasaba con respecto a nuestra liga. Bueno, hoy no, en la tarde no me he empapado del tema porque como estuve enredado por cosas de trabajo porque estoy en el área de teletrabajo desde la casa y he estado todo el día pegado a la computadora. También la noticia que hoy sí amanecí que vamos a tener Mundial Sub-20 el próximo año femenino entre enero y febrero. Que nos dé su comentario al respecto sobre todo esto, profe. Bueno, hay varias noticias positivas que se han dado en las últimas horas. ¿Para Panamá o para los futbolistas panameños? Primero la noticia de José Luis Rodríguez que está entrenando con el deportivo a la vez equipo de la primera división del fútbol de España. No sé si yo vi una entrevista con los amigos de PlaySports en donde él les decía que ya él iba a debutar en primera división cuando suspenden la liga. Cuando suspendieron la liga, hacia inicio sí, sí, correcto. Entonces, ahora él está entrenando con el primer equipo eso es muy positivo y estuve sacando la cuenta con Luis Antonio Barreto que si él debuta pudiera convertirse en el cuarto o quinto panameño en jugar en la primera división del fútbol de España. Empezando por Rommel por Rommel Fernández Julio Dei Valdez Roberto Chen está también el otro Joyce Renato Moreno no sé qué era un defensor que también de nacionalidad panameña y José Luis Rodríguez sería el quinto. Me parece que me falta uno más pero sería abusar ya de la memoria. La verdad no recuerdo pero sí puede que haya otro panameño que haya debutado pero lo que tengo en mente son esos. Roberto Chen Julio César Dei Valdez Rommel Fernández Renato y ahora el Puma. Exacto. Si llega a debutar ¿no? Si llega a debutar correcto. Si no llega a pasar algún contratiempo que Dios no lo quiera en la liga y tengan que suspender de nuevo porque esta situación de la crisis ahora mismo se puede estar que ya esté mejorando pero no se no se no se sabe mucho a nivel internacional dicen que se espera hasta supuestamente también la OMS dijo que se espera también como que otra fase del virus nuevamente así que no sabemos qué pueda pasar pero tengamos siempre fe en Dios que que esta situación se solucione solucione pronto. Ajá. Esa es una de las noticias positivas la otra es que hoy se iban a reunir la comisión médica de la LPP encabezada por el doctor General Martínez con las autoridades de salud con la gente del Ministerio de Salud para presentar el plan para que sea aprobado con posterioridad para entonces iniciar la en la vuelta el regreso del fútbol de la Liga Panamá de Fútbol de la LPP y eso replicaría para que los clubes vuelvan a entrenar obviamente siguiendo todos los lineamientos del Ministerio de Salud pero sí el los estadios estarán sin público porque no puede haber aglomeración de personas tenemos que hacernos la idea de que el fútbol va a regresar sí va a regresar pero sin público y ahí es donde los medios de comunicación van a jugar un papel importante en la difusión de todos esos partidos resultados y demás entonces esa reunión era hoy no tengo el dato si se hizo la reunión cuál es el balance que ha dejado esa reunión entre la Comisión Médica de la LPP y las autoridades de salud y el tema del mundial el tema del mundial femenino todos sabíamos que ese mundial se iba a postergar proponer exacto se iba a posponer y interesante de que ya den una fecha concreta que es finales de enero principio de febrero y que Panamá por primera vez va a albergar un mundial de la ficha hemos albergado clasificatoria eliminatoria pero mundial en la primera vez es un hecho histórico también para nuestro fútbol si pero pues también si dígame dígame disculpe dígame y el equipo femenino tiene que llegar muy bien preparado y hacer un buen papel hacer un buen papel para mí es pasar a la siguiente ronda para mí es un buen papel correcto profe o sea nosotros pensar de que vamos a llegar a semifinales no es una realidad que si puede pasar pero es poco probable yo quedaría satisfecho con pasar de la primera ronda sí porque hay que ser realista profe que el el fútbol femenino por lo menos nosotros si comparamos con el de Costa Rica en el área con Cacá con el de Costa Rica con el de Estados Unidos con el de México está mucho más arriba si el fútbol masculino de ellos está mucho más arriba de nosotros hay que ser realista que el de femenino también está sin menospreciar no estoy menospreciando a la jugadora pero es la realidad que se vive hoy en día exacto yo transmití varios partidos en Cod porque el mundial anterior había sido en Francia sí el mundial femenino anterior en Francia que lo gana Estados Unidos ajá y yo vi esos equipos asiáticos España Alemania o sea son equipos fuertes son equipos fuertes es más los equipos de América no les fue bien los equipos de América no les fue bien en ese mundial entonces para que vean como es el escenario así que sentiría satisfecho si Panamá clasifica pasa la segunda ronda exacto profe también se escuchaba por ahí los postiers también que la CONCACAF evalúa también hacer otro formato de la eliminatoria camino rumbo a Qatar que en ese sentido definitivamente la eliminatoria va a cambiar ¿por qué? por varios aspectos primero no se llegaron a tener las fechas FIFA no se dieron las fechas FIFA para tratar de cambiar la posición de los equipos o sea que no hubo no hubo igualdad de condiciones o sea no se dieron las fechas FIFA eso uno dos yo creo que hay que darle más oportunidad a todas las selecciones posibles y la idea que anda por ahí la idea que anda por ahí de que sean los doce primeros equipos los doce primeros equipos y luego dividirlos en tres grupos de cuatro para que el primero de cada grupo clasifique directo al mundial y el mejor segundo llegue al repechaje esa idea a mí me parece fabulosa fabulosa ¿por qué? porque estás dando oportunidad a las doce primeras selecciones del ranking estás dando oportunidad para no solo las mismas Costa Rica Estados Unidos México Honduras debe estar por allí tal vez Trinco Tobago está en ese grupo estás haciendo participar a doce selecciones que me parece a mí la decisión más acertada y eso por supuesto nos conviene a nosotros le conviene a Panamá lo único que hay el trabajo desde cada esa selección que se han tratado de mantener en los primeros puestos del ranking lo único que hay que ir es batallar porque el cabeza del grupo va a ser o Estados Unidos o México o Costa Rica entonces correcto es correcto bueno profe para darle las gracias por esta oportunidad por su tiempo yo sé que ya está trabajando y no se agota en el trabajo y necesita descansar pero muchas gracias profe por esta oportunidad de conversar con usted una persona que admiramos mucho como el profesor Barreto también que lo admiro mucho muy amigo soy compañero de trabajo de la esposa del profe Barreto y bueno lo admiro mucho espero tener esta semana también a nuevos a otros comentaristas periodistas reconocidos que tienen largo recorrido en el fútbol nacional también para que nos comenten anécdotas y su experiencia a lo largo de su carrera deportiva y bueno profe para que se despida y que se despida con una narración de esta de un gol que nos comente el gol nos narra el gol de Román Torres que nos clasificó al mundial de Rusia bueno ese gol le tocó narrarlo a mí ese gol le tocó narrarlo a Barreto si quieres yo te mando el video de el debut de Panamá en el mundial de Rusia 2018 cuando Panamá fue a Bélgica a mí me tocó narrar el primer tiempo tengo el relato me lo grabó y me lo dedicó el amigo Carlos Kreitz yo tengo ese extracto si quieres te lo mando para que lo poste en tus redes de esos primeros cuando Panamá fue en el mundial cuando yo escuché esto nacional en esta previa es un momento que empecé a recortar todo todo lo que yo había pasado para llegar a ese momento o sea toda toda la carrera que se es como el punto máximo cuando tú le relatas a tu selección en un mundial igual pasa en otros países de las coberturas de tantas coberturas que nosotros hemos hecho a nivel internacional hemos hecho muchas amistades en Costa Rica con Cristian Sandoval con diferentes colegas allá y él o sea nosotros siempre conversamos que el punto máximo para un relator es narrarle a su selección mundial y gracias a Dios tuve la oportunidad de narrar esos primeros 45 minutos y con jugadores que tuve en la Premier League jugadores que tuve en el Barcelona en el Bayern en la Juventus en el Milan o sea jugadores de primer nivel o sea para pensar yo en relatar un partido que para mí iba a enfrentar a Kevin que tuve uno de los mejores mediocamistas del momento exactamente o sea tantos jugadores que guau uno guau y tengo usted mira tengo debemos hacer una segunda parte tengo muchas 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 anécdotas perfecto usted me dice el día que puede y lo hacemos no se preocupe bienvenido sea y mira hay otro tema que siempre lo comparto con todos los jóvenes quieren excursionar y eso y es varias cosas miren son varios temas tema número uno usted deja convertirse cuando usted decide tomar un micrófono y compartir o transmitirle al público lo que usted o sea transcribir o describir lo que usted está visitando ya usted tiene que visitarse en la leja de fanático eso eso es primordial eso hay una excepción a esa regla cuando es tu selección nacional obviamente cuando juega tu selección nacional con partidos importantes tú vas a tener inclinación por tu selección eso es algo natural eso sucede en Argentina en Brasil en Colombia o sea eso es normal pero usted debe mantener la imparcialidad o sea usted tiene que ser imparcial regla número uno regla número dos usted tiene que sacrificar sacrificar muchas cosas desde su fin de semana porque toda la actividad deportiva es un fin de semana desde eso a también sacrificar cuando sus amigos están en una barbacoa en su casa gozando usted tiene que estar en un estadio narrando y otro anillo que doy a los muchachos que no no todo el deporte es fútbol hay hay en Panamá hay cuatro deportes importantes fútbol baloncesto boxeo hay hay otro como íntima que es un equipo deportivo en Panamá tiene muchos seguidores pero que es realizado por lo menos yo no sé en una carrera de caballo nunca lo he hecho bueno si lo he hecho lo he hecho en unos corta wars pero no de ahí en vivo nunca lo he hecho y eso más o menos no todo el deporte uno tiene que diversificar tiene que tratar de no solamente es como si fuera te pongo un ejemplo directo es como si fuera un jugador de fútbol un jugador de fútbol tiene que demostrar un técnico que no solamente puede jugar con lateral derecho sino que tiene que demostrar que también puede jugar como central o que también puede jugar como volante por derecha o sea tienes que certificar lo que hace y muchos muchos comentaristas que entran en fútbol y a este tema yo le he conversado mucho con Samuel Macaul yo le he dicho Samuel que tiene que ir a los partidos de béisbol su página su página solamente tiene que y fútbol lo demás también es parte del deporte para que vayas ampliando tu audiencia esos son puntos importantes y otro tema cuando usted va a narrar un partido usted tiene que ser un jugador usted tiene que concentrarse ¿qué significa que usted la noche usted no puede estar que estando usted no puede estar tomando porque cuando se trajo lo primero que se afecta es la carganta no sé si cuando uno sale uno se toque los tragos antes correcto es por eso porque no has descansado es un parte de lo que yo siempre con las clases que doy a 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 te mando saludos al profesor Julio César Toral que estaba en sintonía, también nos manda saludos muchas gracias bueno profe, muchas gracias por su tiempo y bueno como te dice, vamos a tener una segunda parte usted me dice que día puede porque no puedo disponer de su tiempo sé que tiene sus obligaciones, su compromiso así que bueno vendremos pronto con la segunda parte de sus anécdotas en el fútbol en esta carrera de periodismo en la próxima podemos hablar de aciertos yo he fallado he estado narrando un jugador cuando en realidad lo hizo otro eso me ha pasado todo le pasa a cualquier sí, pero a mí ha pasado es más, en mi inicio hay una anécdota rápida ya para finalizar en mi inicio jugaba ético nacional fue la policía cinco goles se dieron por parte de la atleta en tres esa fue una noche es como cuando un bateador al cajón de bateo se poncha exacto se ponché tres veces de cinco goles se fue mal en tres uno tiene que saber sobrellevar exacto a mí se me han ido jugadas grabando porque como usted dice la concentración hasta cuando uno está en cámara también la concentración es importante se me ha ido por contestar el teléfono y cuando haga así me ha pasado se me han ido goles me ha pasado y por contestar el teléfono un chat pierdo la concentración y se me van a la jugada fíjate les digo yo voy a terminar en el seminario con en cómo preparas una trámite deportiva cómo tú te preparas para una trámite deportiva te digo cuando usted va a narrar o comenzar a partir de fútbol usted no debe de que Cristiano Ronaldo la gente que Cristiano Ronaldo en cuánto eso es un dato la gente no quiere saber que Cristiano Ronaldo sale con tal modelo eso no es un dato correcto en los remates cuánto ha sido por izquierda cuánto ha sido por derecha cuánto Cristiano Ronaldo con golpes de cabeza eso es fútbol entonces es bueno profe sí 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 bueno bueno profe mucho gusto muchas gracias a los que se han conectado te voy a mandar el video de estos primeros puntos de Panamá en el mundial de Rusia te voy a mandar para que lo pongas en tus redes sociales yo ahora ahí le escribo le mando el número le escribo al whatsapp ahí para que me lo envíe al whatsapp profe listo muchas gracias profe y gracias que tengan buena noche gracias igual saludos a todos te cuida bueno bueno esta fue toda la conversación buena noche que tuvimos con el profesor Celso Lbar Junior contándonos sus anécdotas en este ambiente de comentarista de narrador de fútbol y de mucho deporte y bueno muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía que se conectaron este en vivo y bueno nos vemos la próxima que tengan buenas noches a todos saludos gracias gracias gracias